Buenas días, hoy te voy a mostrar el comerciante de fábrica de OnePlus Nord 4. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Sistema y Actualización. Después de eso, seleccionamos más abajo la opción Hacer copia de seguridad y restablecer. Luego pulsamos Restablecer teléfono, la última opción, y pulsamos Borrar todos los datos. Confirmamos, confirmamos otra vez Borrar y esperamos. Y como ves, el proceso de restaciento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!